Destaca cuando anda Te acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar, creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, si travesito, mi fruta de la pasión, eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura